El requítico y pésimo servicio que ofrecen los únicos dos cajeros Bancomer en la ciudad de José María Morelos aqueja un impresionante número de usuarios entre maestros activos, jubilados y trabajadores gubernamentales, campesinos y foráneos. Uno de los profesores el día de hoy acudió para una transacción financiera y se topó con la noticia de que nuevamente ningún cajero funciona. Esta es una irregularidad, una irregularidad del Banco Bancomer, pero también es una irregularidad de las autoridades de aquí de José María Morelos, entre ellos el ayuntamiento, porque no puede ser posible que una ciudad como José María Morelos, con más de 66 municipios, o sea, municipios ejidales, nada más tenga dos cajeros inservibles. Entonces no puede ser posible con tantas oficinas, más de dos mil maestros, o una secundaria, con dos secundarias, bachilleres y universidades y oficinas del gobierno, no puedas hacer una transacción comercial con tu tarjeta porque no hay dinero. De antes de José María Morelos, yo me acuerdo porque soy una persona de antiguo acá, había bancos, entre ellos estaba el Atlántico. Ahora no solo no hay cajeros sino tampoco hay bancos. Indicó que las autoridades deberían presionar a la institución bancaria. No estamos, económicamente no estamos dando pasos adelantados, estamos dando pasos atrasados. Para atrás se está viendo José María Morelos en ese aspecto. Pero hay mucha negligencia de las autoridades. Hay tiempos en que les pagan a la gente del campo, los programas del gobierno federal y no tienen en dónde cambiar su dinero, o sea, su lanita para que lo obtengan. Entonces no se puede, no se puede. Estamos mal, estamos retrocediendo aquí en Morelos. Y lo digo claramente sin tintes políticos. Lo digo claramente. El profesor jubilado dijo que es una real basura el servicio que ofrece Bancomer en José María Morelos. Comentó que la zona maya de Quintana Roo tiene más de 15 mil ciudadanos y todo en algún punto requieren de una institución bancaria. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.